Música Bueno, buenos días, gracias por ir al acto. Bueno, presentamos hoy, creo que una cosa buena e importante, tanto para el club como para la ciudad, incluso para la región, creo, porque vamos a hacer un esfuerzo este año en traer, como es el 25 aniversario del nombramiento de Cáceres Ciudad Patrimonio de la Humanidad, pues hemos hecho un esfuerzo y vamos a traer un conjunto, en vez de un partido vamos a traer un conjunto. El primer partido será el día 14, con el cual donaremos Copa Internacional Áctel, gracias a nuestro patrocinador de este año, Áctel, que colabora. Para ello traeremos un equipo, creo que de categoría importante, como es el Samara Russo, que juega a Liga Europea, con un viejo conocido de entrador, como sabéis, ser de ahí para Sarevi, que estuvo en Cáceres, con jugadores internacionales, jugadores en NBA, debido a la NBA, pues este año han jugado a los americanos jugando en Europa y Samara va a venir con varios de ellos. Luego, como colofón de estos, tendremos el viernes al Real Madrid, un equipo que creo que no hace falta presentación, porque es uno de los mejores equipos de España, evidentemente, y de Europa. Vendrá con todos los internacionales que estén jugando ahora mismo el torceo de la Copa de Europa, con las selecciones. Ya hay varios jugadores que pueden venir, porque hay selecciones que han quedado ya eliminadas y seguramente vendrá con más jugadores de los que pensábamos. Con esto lo que queremos es que el club, la ciudad y la región, den un paso importante para que el baloncesto, como estamos empeñados este año, resurgir y que la afición vuelva al padelón. Creemos que tenemos dos equipos de una categoría excepcional, para que el aficionado se reencuentre con el equipo, con equipos que hace tiempo no se ven por aquí, como Samara del Real Madrid, y esperemos que con ello consigamos que la afición vuelva a recuperar ese amor que tiene el baloncesto y que ha tenido siempre en Cáceres. También nosotros queremos este año hacer una iniciativa nueva, que vamos a empezar con el partido Real Madrid. Esto se va a realizar durante todo el año, que es que los equipos que vengan a jugar con, equipos de cantera, que vamos a jugar con nuestros equipos de cantera aquí el día del partido, con el Colegio San Antonio, con nuestro equipo de cantera, pues a los equipos que vengan ese día les invitaremos al partido, para que acudan como invitados al partido que fue el Cáceres-Oro el viernes que toque en Cáceres-Oro en casa. Creo que es una iniciativa para que todos los equipos de la región se sientan integrados dentro del proyecto, y colaboren dentro de lo posible con el club y nosotros colaboramos con ellos dentro de lo posible. También tengo que decir que hemos hecho para el partido Real Madrid, bueno, para los dos partidos realmente, un acuerdo con la selección extremeña para que todos los equipos que estén federados de la selección extremeña puedan acudir a los dos partidos con un precio reducido. Todos los equipos que estén federados, a través de la selección extremeña, existir en la selección extremeña, y a través de ella tendrán un precio reducido para el abono de los dos partidos. Con esto, bueno, nada más. Yo ahora pasaré la palabra para los demás compañeros de la mesa, dar las gracias tanto al apoyo del Ayuntamiento como de la Diputación, con su representante deportivo y turístico de Diputación, Álvaro, gracias por venir, a Astel, que sin su apoyo no podía ser, al Hotel Ágora, el cual también nos ha ayudado por dos años. Este año sigue colaborando con nosotros y gracias a ello estamos aquí en este momento. Y nada más, decir a todos que el club está haciendo un gran esfuerzo por recuperar el baloncesto y esperamos que la afición responda a lo que estamos nosotros haciendo. Juan Carlos Marasoli, le damos a ti. Buenos días a todos. En primer lugar, pues, dar las gracias al Club Cáceres Baloncesto por esta oportunidad de compartir con ellos este proyecto e iniciarnos en este proyecto que coincide con el 25 aniversario de la ciudad de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad, pues la oportunidad es doble, la oportunidad es grande en doble sentido. Gracias a los medios por la divulgación que le puedan estar dando al evento y únicamente, bueno, pues el motivo de que Ámstel esté con el Cáceres es su vinculación con la ciudad desde hace muchos años, la ilusión por colaborar en todo aquello que su gente, que la gente de Cáceres quiere hacer y en la medida de lo posible, pues que la marca lo pueda afrontar, pues ahí estaremos. Y únicamente, bueno, pues desear todos los éxitos posibles al club y que esperemos seguir viéndonos año tras año gracias a los cacereños. Muchas gracias, por verdad. Muchas gracias. Disculpa, vamos a agradecer por parte del Ayuntamiento de Cáceres que nos hayan invitado al Club para la presentación de estos partidos tan importantes. Primero, quisiéramos por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento es poner muy en valor y darle mucho énfasis al esfuerzo tan grande y el agradecimiento por parte de la institución del Ayuntamiento que está haciendo la directiva del club en este inicio de temporada y la transición de una temporada a otra porque, bueno, la situación no ha sido ni mucho menos fácil, no es fácil ni va a ser fácil y están haciendo una gran apuesta de futuro, un gran esfuerzo en cuanto al nuevo modelo de club que se pretende. Relacionar lo institucional con lo privado es fundamental. Creemos que va a ser el futuro del deporte y el esfuerzo que está haciendo la directiva, todos los miembros, tenemos que ponerlo muy, muy, muy en valor. Es muy importante el inicio de temporada. Se pretende relanzar de nuevo el baloncesto que es básico y fundamental en el deporte de Cáceres. Cáceres no se entiende sin baloncesto y el baloncesto va a estar siempre relacionado con Cáceres y queremos valorarlo muy, muy, muy profundamente. Queremos agradecer también la apuesta de un patrocinio privado como Anstel, que queríamos agradecer a AnstelSIM, el apoyo que está dando a este proyecto fundamental, como hemos dicho, la integración del patrocinio privado dentro de este nuevo proyecto deportivo y dar importancia tanto al Partido Internacional, que se ha organizado previo al Torneo Patrimonio de la Humanidad, porque creemos que dentro de ese esfuerzo que hemos indicado anteriormente, conseguir que un equipo como el Samara Ruso, de primera línea europea, que además va a venir, si no me equivoco, y según me comentaba Gustavo, el fin de semana va a venir con todos sus activos en el equipo, va a ser un atractivo fundamental. Volver a recibir el baloncesto de calidad a ese nivel en Cáceres va a ser fundamental. El club ha hecho lo posible para que esté y yo creo que es una apuesta para que el aficionado, para que el público, vuelva otra vez al pabellón, vuelva a las gradas y vuelva a apoyar de nuevo este proyecto que merece la pena, de verdad. Yo creo que eso es muy importante. Y también valorar que el Trofeo Patrimonio de la Humanidad, que no sé si cumple el 6º edición, este año tiene esa etiqueta de 25 aniversarios, porque hemos querido también que, por parte del Ayuntamiento, que fuera o estuviera dentro de lo que serían todos los actos para dar importancia y realce al 25 aniversario, a la celebración del 25 aniversario de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad. Creemos que, bueno, nadie mejor que un equipo de primera línea como el Madrid que pueda venir a participar en ese torneo. Bueno, pues también es otro signo del empuje que tiene el equipo de la directiva, perdón, de este equipo, del club del Cáceres de Ciudad del Baloncesto y agradecer de nuevo a Astel, porque es muy importante. Yo creo que a partir de ahora tiene que ser fundamental ese apoyo privado, coordinado con el apoyo institucional y de todas las entidades que intentamos que estos proyectos vayan adelante. y yo quiero también hacer hincapié en que la afición, la aficionada del baloncesto y la aficionada del deporte en Cáceres tiene que darse cuenta de estos esfuerzos que vienen por parte de todos y tiene que dar un paso adelante ahora y no solo sentirse atraído por estos dos grandes eventos que tenemos por delante, que son los dos torneos, los dos partidos internacionales, sino también de cara a la temporada. Yo creo que la afición no tiene ahora que dar un paso adelante y darse cuenta que estos proyectos necesitan de la afición, necesitan del apoyo y necesitan del respaldo de todos los ciudadanos que se sientan atraídos por el deporte y por el baloncesto. Nada más. Yo voy a ser un poquito más breve. Me voy a dedicar, voy a tratar de tocar un poquito más el tema humano, el tema sensible. He leído un artículo hoy en el periódico que me ha impresionado porque me ha subido un poquito la bolsa arriba, con perdón, porque si hemos sido más capaces, y quiero ponerlo aquí en valor y reanzarlo, si hemos sido más capaces los extremeños, los cacereños, de levantar o de ayudar a levantar a regiones como el País Vasco, Cataluña, Madrid, yo creo que nos toca ahora tratar de levantar Extremadura y tratar, y como estamos hablando del deporte y estamos hablando del baloncesto, vamos a tratar de tocar la fibra de todos los extremeños, de todos los cacereños y vamos a tratar de levantar el baloncesto. Yo creo que nos lo merecemos, tenemos las infraestructuras y además tenemos, yo creo que la capacidad, que es lo más importante. Por lo tanto, quiero también agradecer tanto a ASTEN, su colaboración, porque es importantísima, al ayuntamiento, al club y sobre todo a esa persona que está aquí entre el público, que nos ha hecho sentir que somos capaces y que además que no lo debemos de creer y ponernos en marcha para tratar de que el baloncesto en Cáceres vuelva a tener el nivel que tuvo. Para ello hay que contar con estos eventos homológicamente y para ello hay que tratar de que el aficionado vuelva a la cancha y llenar de nuevo el multiuso, que ya en su día llenábamos el pabellón quinto centenario. Pues muchas gracias y nada más que desde aquí apoyamos al baloncesto y al deporte. Bueno, buenos días. Un poco más que decir, reiterar las gracias a todas las personas que están aquí, y a todas las instituciones, en este caso a ASTEN, que hacen posible este torneo. Creo que es una oportunidad única y un gran evento y espero que la respuesta del público sea excelente y podamos compartir de entrada dos grandes partidos con un gran ambiente y que esto sea el prólogo de una gran temporada y de muchísimos aficionados y de muchísima afluencia al pabellón, nada más. A partir de ahí, pues, alguna pregunta deportiva que queráis hacer. Lo único sobre el Samara, el Madrid o lo que queráis. Es un fin de pretemporada muy intenso, ¿no? Tenéis estos dos partidos contra estos dos grandes equipos que tuvo el partido en Plasencia que casi ya no se puede considerar ni amistoso, ¿no? No, no. Este año la pretemporada termina con la última semana, creo que al 100%, Samara miércoles, el viernes Madrid, y acabamos con el día 18 a las 12 de la mañana en Plasencia la Copa Extremadura. Y creo que a una semana o a cinco días de empezar la liga ya no hay amistosos, ¿no? Más queremos que Samara y contra el Madrid, pues, dar el... No el 100%, pero el 100% de lo que tengamos, tácticamente, y el 100% de cómo esté el equipo, aunque no estaremos a tope. Pero son eventos que nos gusta estar bien, nos gustará ganar y vamos a ir a muerte por conseguir ofrecer un gran espectáculo, ¿no? Creo que se ha hecho un trabajo extraordinario para poder traer estos dos grandes equipos. Samara cuenta con, aparte, Bazarovic en el banquillo, con jugadores NBA como Blair, como Alessander, Jays, luego tiene a Lavovic, que es un jugador extraordinario, a Aaron Mills, que fue el base del Cajasol, y luego dos o tres jugadores rusos, es Euroliga. Luego el Madrid, pues, puede presentar un quinteto inicial con Sergio Rodríguez, Jimmy Carroll, Carlos Suárez, Mirotic y Antetomich, que Roacia ha quedado eliminada. Con lo cual, ese quinteto inicial, bueno, creo que es un gustazo, ¿no? No hay excusas, yo creo que hay que ir al pabellón, hay que ir al baloncesto y hay que querer el baloncesto porque creo que se están poniendo todas las oportunidades para que nadie luego pueda decir que no puede ir al pabellón o que no quiere. Yo creo que este es el momento. Gracias. 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 Gracias.